Música Pasa el tiempo y sin ti no se vivir Las razones para mi siempre es sufrir Y ahora el viento al pasar me da a entender Que en la vida solo a ti esperaré Yo recuerdo tu mirar y tu besar Tu sonrisa bajo el sol primaveral Estoy solo sin saber lo que tú harás En mi alma hay dolor al esperar Ven a mi ven no tardes más Ven por favor te ruego yo No podré esperar ven a mi Yo quiero saber si has de venir Es la herida que envejece Sin piedad Más mi amor siempre será La eternidad En mis blancas noches tú revivirás El recuerdo de mi amor al despertar En mi mente siempre como en un altar Y tu rostro de mi amor al despertar Y para soñar El momento ha de llegar muy pronto ya Y veré la realidad al despertar Ven, ven a mi ven, ven no tardes más Ven por favor te ruego yo no podré esperar Ven, yo quiero saber si has de venir Por fin, así dímelo Ruido de mi amor al despertar úrgu study No tearon No tearon Amén.